Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy de Dinámica. Vamos a hacer primero un ejercicio sobre conservación de energía y posteriormente vamos a seguir con la siguiente unidad, vamos a empezar a pasar un poquito de materia para ver los métodos de trabajo y energía, pero aplicados a sólidos rígidos, a cuerpos rígidos. Bien, vamos con eso. Comienzo compartiendo la pantalla. Muy bien, entonces, el ejercicio que vamos a hacer es este que está acá, es el 14.038. Yo todas estas soluciones de ejercicio se las voy subiendo al campo virtual para que le vayan echando un ojo a la página. Pero básicamente es un ejercicio de una montaña rusa, lo leemos ahora, dice La pista de la montaña rusa de la figura está diseñada para que los pasajeros no sean expuestos a una fuerza normal nula o superior a cuatro veces su peso durante el trayecto. O sea, eso quiere decir, cuando aquí viene la persona, cuando hay un giro, la fuerza normal no puede ser más grande que cuatro veces su peso y tampoco puede ser nula, porque si es nula significa que el carro se separe y está saliendo volando de la pista de la montaña rusa. Entonces, para que lo tomen en consideración, que significa que cada una de las dos cosas y también que cuando uno diseña una montaña rusa tiene que tomar en cuenta esos detalles para evitar accidentes. Entonces, todo eso lo que está ahí simplemente nos está dando una pequeña información sobre las restricciones que cumple la fuerza normal que ejerce la pista sobre la montaña rusa, sobre los carritos. Entonces, nos dicen, determine las alturas, límites HA y HC para que esto no suceda. Considere que los carros parten desde el reposo en A y desprecie la fricción. Entonces, aquí nos están preguntando cuándo tiene que ser esa altura y esa altura, dado que los radios de curvatura, digamos, o el punto C, es 20 metros y el radio de curvatura en el punto B es 15 metros. Entonces, cuando la montaña rusa parte de acá, acelera, debido a parte que se está transfiriendo energía potencial gravitatoria a energía cinética, y cuando llega aquí en el punto más bajo, va, como está cambiando su dirección, siente el efecto de la fuerza normal que lo obliga a cambiar de dirección, y después llega acá, baja un poco su velocidad porque ha transferido un poco su energía a energía potencial, se ha transformado, y aquí tenemos que ver qué pasa. Entonces, nos están diciendo, tenemos que determinar esa altura de tal manera que cumplamos esa condición, que la fuerza normal no sea nula, o que no sea superior a cuatro veces el peso durante el trayecto. Entonces, vamos a ver qué significa eso, y vamos a tratar de ir calculando las cantidades según corresponde. Bien. Entonces, nos dicen en el enunciado que el carro inicia en reposo, en la posición más alta, en la posición A. Eso quiere decir que la energía mecánica de nuestro sistema, que está compuesto por energía cinética y energía potencial gravitatoria, en ese instante, en el punto A, es 100% energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, la energía en el punto A, es mg por ha, donde ha, es nuestra variable, bueno, nuestra incógnita, que nos piden resolver en el problema del Hebeler. Que todo esto es el problema 14, 038 del Hebeler, de la edición 14, que pueden encontrar en el campo virtual. Muy bien. Aparte de esa información, tenemos que ver qué pasa con los otros dos puntos, con el punto B y con el punto C. Nos vamos a entrar primero en el punto B. Eso significa que, como B es el punto más bajo, y también es el punto con respecto al cual estamos haciendo referencia a la altura, este va a corresponder al punto mínimo de la energía potencial, que va a significar en este caso, energía potencial gravitatoria igual a cero. Muy bien. ¿Cómo va a ser energía potencial gravitatoria en cero? Eso quiere decir, como la energía se va a conservar, que cuando nuestro carro se encuentre en el punto B, toda su energía va a estar en la forma de energía cinética. Entonces, por lo tanto, una de las primeras cosas que obtenemos es que, como la energía se conserva, y la energía total viene siendo MGHA, porque era la única energía disponible en el punto A, entonces eso quiere decir que la energía cinética en el punto B tiene que ser igual a la energía total, que es la energía potencial en A. Eso significa que tenemos un medio de la masa del carro por la velocidad en B al cuadrado tiene que ser igual a la masa por G por HA. Ya sabemos que las masas se nos van a cancelar, y va a salir algo bastante rápido. Entonces, si despejamos para la velocidad, lo que vamos a encontrar es que la velocidad va a ser simplemente la raíz cuadrada de 2G por HA. Ya, es simplemente despejar esa forma que está ahí, esa fórmula que está ahí. Ahora, ¿de qué nos sirve la velocidad? Nos va a servir porque tenemos que estimar la fuerza normal que ejerce el suelo sobre, o que ejerce la pista sobre el carro. Porque una de las restricciones que nos dice es que no puede ser mayor que 4 veces el peso. Porque eso significaría que las personas se desmayarían, de que la sangre se le iría a los pies y desmayaría, entonces más o menos hay un límite de cuánto es el límite de fuerza que pueda aguantar una persona. Ya sea una persona que es un piloto de avión, tiene una resistencia más grande, o sea, un piloto de avión de combate tiene una resistencia más grande porque está entrenado para eso, pero una persona común y corriente no puede ser expuesto a fuerzas más grandes que, por lo menos en este caso, 4 veces el peso. Si no, se le iría a la sangre de la cabeza y desmayaría y eso sería un problema. Muy bien. Bien. Entonces, lo que vamos a estimar ahora es estimar la fuerza normal. Y para eso, una cosa que va a ser súper importante es saber cuánto es la velocidad. ¿Por qué necesitamos la velocidad? Porque cuando un objeto se está moviendo en un movimiento circular y no está acelerado, ya que justo en ese punto la fuerza de gravedad no lo acelera, o sea, aquí la fuerza de gravedad apunta para abajo, entonces en ese punto va a llevar una aceleración angular igual a cero y va a ser toda su energía, todo su movimiento va a ser dado por la velocidad angular. Entonces, esa información la vamos a sacar gracias a que conocemos la velocidad. Muy bien. Eso quiere decir que si ahora nos centramos en el carrito, en ese instante, cuando está en el punto B, y tratamos la ecuación, la segunda ley de Newton, para entender la ecuación de movimiento de nuestro carro, lo que vamos a obtener es básicamente que la suma de fuerzas en el eje vertical tiene que ser igual, bueno, a la normal menos el peso, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en horizontal del punto B, o sea, en vertical del punto B, la dirección iriga. Sabemos que el carrito al moverse así, tiene que sentir una aceleración que lo empuje hacia arriba. Bien, eso significa que la fuerza normal va a ser solamente la masa por la suma de las aceleraciones, donde una es la aceleración vertical y la otra es la aceleración de gravedad. Entonces, esa cantidad no puede ser más grande que cuatro veces el peso. Entonces, ahí nos va a servir para entender qué está pasando. En horizontal, como les decía, no hay ninguna fuerza que esté moviendo o que esté afectando nuestro carrito, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, la aceleración en horizontal es cero. Así que, si analizamos el movimiento circular de nuestro carro en el punto B, esta cantidad simplemente nos va a decir que la aceleración en el punto B va a ser igual a alfa cruz R, que ya sabemos que va a ser alfa igual a cero, más omega cruz R. Omega cruz R también lo conocemos como la velocidad B, o la velocidad B, cuando lo veíamos anteriormente, cuando veíamos la cinemática del cuerpo rígido, esto que está acá vendría siendo la velocidad en el punto B. Que tenemos acá. Pero por otro lado, la velocidad en punto B la acabamos de calcular. O por lo menos, su valor lo acabamos de calcular, utilizando la conservación de energía. Ahora bien, si consideramos que el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, o sea, eso quiere decir que es menos B, el vector B es menos B, que el vector B es menos la velocidad en B por y tongo, porque se está moviendo a la izquierda, nos va a dar una información bastante relevante, ya que vamos a poder calcular cuánto es la velocidad angular, y con esa velocidad angular vamos a poder estimar la aceleración. Muy bien, entonces como decía, el vector B es menos la velocidad de B, la rapidez de B en y tongo, eso significa que es menos la raíz cuadrada de 2GHA, que era lo que encontramos por la energía cinética. Esto viene de la energía cinética. Y también sabemos cuánto es el radio, porque nos lo están dando en el ejercicio, o sea, nos están diciendo, cuando vemos el ejercicio, nos están diciendo que ahí eso de un radio de curvatura y mide 15 metros. Eso quiere decir que, viéndolo desde acá arriba, es un vector que apunta derechito a donde está el punto B, y tiene un largo de 15 metros, pero negativo. Eso significa que el vector R es menos R sub R, o R sub B, J tongo. Y eso significa que es menos 15 J tongo. Ahora, en este escenario, como el carro se está moviendo así, eso significa que se está moviendo según el sentido horario, y por lo tanto tiene un signo negativo. Entonces vamos a decir que nuestra velocidad angular es menos omega por K tongo. De tal manera que vamos a tener una estimación directa de estas cantidades. Entonces, por ejemplo, si calculamos la velocidad en B, el vector velocidad en B, como omega B, producto cruz RB, por ejemplo, esto depende de y tongo, esto depende de K tongo, esto depende de J tongo, hacemos el producto cruz, K tongo cruz J tongo, es menos y tongo, y por lo tanto, nos va a dar una ecuación vectorial, que ambas dependen de y tongo, y esa cantidad vamos a poder despejar y saber que la velocidad angular en B es la raíz de 2g ha, partido por rho de B, donde rho de B era la curvatura. Ya con eso, tenemos una información súper buena, porque vamos a poder calcular cuánto vale la aceleración en B, como les digo, esta aceleración es cero, no nos importa la aceleración la que depende de alfa, porque no hay aceleración en la dirección horizontal, es toda aceleración en la dirección vertical, entonces, lo que vamos a tener es que la aceleración en I, haciendo el omega cruz B, nos va a dar que vale omega por B de B, en J tongo, y eso significa que si reemplazamos cuánto vale omega B y reemplazamos cuánto vale B de B, nos va a decir que la aceleración vale 2g ha partido por rho de B, esto para que vayan haciendo también el cálculo, cuando estudien en caso, de tal manera, que en este caso, ya sabemos cuánto vale la aceleración, y por lo tanto, reemplazándola en nuestra ecuación, en la ecuación de movimiento, donde se ayudamos la información sobre la fuerza normal, lo que obtenemos es que la fuerza normal en B vale mg partido por rho de B, por 2ha más rho de B, de los cuales mg, no tenemos idea cuánto vale, m no sabemos cuánto vale, g lo conocemos, rho de B lo conocemos, bueno, rho de B también lo conocemos, este no lo conocemos, y es una ley incógnita, pero nos están diciendo que este objeto, el carrito, no debe ser afectado por fuerzas más grandes y cuatro veces el peso, en especial en cada una de las curvas, eso significa que en el caso límite, la fuerza normal en B tiene que valer cuatro veces el peso, y por lo tanto, si ponemos cuatro veces el peso, en este caso, acá, las masas primero se nos van a simplificar, y vamos a, bueno, y el G también se nos va a simplificar, y lo que vamos a obtener es que la altura A está directamente relacionada con la curvatura, en el punto B, y va a ser un factor tres medios por la curvatura, tiene que ser igual a la altura en A, el valor máximo posible que va a tener A, si A fuese más grande que el valor que vamos a calcular, que encontramos en esta expresión, significaría que llegaría con una, o sea, las personas dentro del carrito, en el punto B, tendrían una fuerza, sufrirían de una fuerza más grande que su peso, y quizás alguna se desmaye. Bien, si reemplazamos los números, ya que Rho de B es 15 metros, eso nos va a dar que nuestro carrito, o sea, nuestra altura, tiene que ser en este caso 22,5 metros. Esto, básicamente, conociendo el que o sea, aquí, en este caso, como estamos despreciando el roce del carrito con las vías, estamos obteniendo que por conservación de energía, esa tiene que ser la altura máxima posible, para satisfacer primero que la fuerza normal no sea más grande que cuatro veces el peso del carrito. Bien, todavía nos queda el punto C, que es el que está en la la parte más arriba, en la segunda cresta de la montaña rusa. Entonces, en este escenario, como todo se invierte un poco, aquí tenemos que asegurarnos que nuestro carrito no salga volando, debido a que va con mucha velocidad. Entonces, en este caso, si de nuevo analizamos, bueno, primero que nada, asumimos que la energía se conserve, entonces, en este caso, la energía total en el punto C va a estar compuesta por una parte de energía cinética y una parte por energía potencial gravitatoria y tiene que ser igual a la energía inicial. Entonces, significa que básicamente las masas se nos van a cancelar, esto lo mandamos para el otro lado, sacamos las raíces cuadradas, multiplicamos por todo la raíz cuadrada y por conservación de energía nos está indicando que la velocidad en C o el módulo de la velocidad en C tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 2G multiplicando a la diferencia de HA menos HC. De esa manera, tenemos una información relevante que nos va a permitir calcular de la misma manera que calculamos la aceleración para el punto B, lo vamos a poder calcular con el punto A. Muy bien. Entonces, la ecuación de movimiento para el carrito en el punto C nos dicen que del punto de vista horizontal no tenemos no tenemos aceleración ya que la única fuerza es la fuerza de gravedad y apunta hacia abajo. En el eje vertical tenemos la normal del 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 riel sobre el carrito menos su peso y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración vertical del carrito en el punto C. Es exactamente o muy parecido al caso que hicimos anterior. Ahora, la aceleración en I, o sea, la aceleración en el punto C vertical, en este caso va a ser una aceleración negativa, ya que si vemos el movimiento de nuestro objeto, se está moviendo en sentido antihorario, por lo tanto, es una cantidad positiva, el omega es positivo en este caso, pero ese signo menos sale básicamente cuando analizamos lo que le pasaba al otro caso. Cuando uno hace ese análisis, arroja un signo negativo indicando básicamente que la aceleración cuando el cuerpo va ahí es una aceleración que apunta hacia abajo, debido a que el riel está evitando que el carro se despegue, entonces tiene que estar el riel ejerciendo una fuerza normal que evite que el carro se despegue, pero eso lo vamos a ver ahora cuando lleguemos al caso límite. Entonces, si reemplazamos los números, o sea, las expresiones básicamente nos dicen que la aceleración en C tiene que ser igual a menos 2G HA menos HC partido por el radio de curvatura RO sub C. Muy bien, ya conociendo cuánto vale la aceleración C en Y, básicamente tenemos que introducirla dentro de la expresión para la fuerza normal, esto nos va a decir que la fuerza normal va a ser igual a la masa por la suma de las aceleraciones, lo que encontrábamos con la segunda ley de Newton, básicamente reemplazando lo que acabamos de obtener, que es esto que está acá, nos va a dar que la fuerza normal tiene que ser MG partido por ROC más esa expresión que está acá, que es la diferencia de la altura por 2 más el radio de curvatura en C y nos están dando como condición que la fuerza normal no tiene que ser cero, entonces como no tiene que ser cero, si nos vamos al caso límite donde es cero, vamos a encontrar el valor mínimo que tiene que tener HC porque si es más chico los cuerpos los carritos saldrían volando se despegarían del radio bien, al tomar ese caso eso igual a cero la ecuación que tenemos que resolver es bastante sencilla y eso nos va a indicar que HC tiene que ser un medio de la altura en A menos ROC para que esta condición se mantenga para que sea que el carrito justo llegue con fuerza normal igual cero si reemplazamos los números nos va a decir que HC es igual a un medio de 22 menos 20 que son los números de HA y ROC HA lo habíamos encontrado en la parte anterior y eso nos va a decir que la altura máxima de HC o sea la altura mínima de HC tiene que ser un metro 25 si fuese más pequeño de un metro 25 las personas dentro del carrito saldrían volando muy bien y entonces ¿cómo se resuelve el problema? o sea si se dan cuenta los problemas de energía son especialmente en el caso cuando la energía se conserva son relativamente directos de resolver pero en este caso lo que hace especial al problema es que no nos tenemos que olvidar lo que vimos en la unidad anterior de aplicar las leyes de Newton para encontrar esas condiciones que nos permiten entender que el carrito salga volando o como sea ¿ya? entonces de esa manera vamos a tener una estrategia bastante práctica cuando ustedes hagan ejercicios de este tipo en especial en la prueba corta número 5 de este viernes bien entonces vamos a vamos a entonces ahora vamos a empezar vamos a hacer un cambio de modo y vamos a empezar con la siguiente unidad con la unidad 6 estos apuntes los pueden encontrar en el campo virtual también para que los vean que vamos a ver lo que es la cinética de cuerpo rígido pero aplicando lo de trabajo y energía que vimos anteriormente vamos a ver cómo cambia el asunto si esta vez nuestro cuerpo o el objeto que estamos estudiando no es un objeto puntual sino que es un objeto que ocupa volumen en el espacio y por lo tanto es un cuerpo rígido y aparte mantiene su forma por lo tanto es un cuerpo rígido bien entonces cuando ya habíamos estudiado ya por esta sería la tercera vez que estamos analizando a un cuerpo rígido y en todas las veces lo que hacía diferente a un cuerpo rígido de un objeto puntual es básicamente las formas que tiene de moverse en un caso se puede trasladar como ya lo habíamos visto millones de veces y en otros casos puede rotar y en un caso combinado puede trasladar y rotar con respecto a algún punto al mismo tiempo entonces tenemos esos dos tipos de movimiento traslaciones y rotaciones y las combinaciones que podamos hacer entre ambas esto pensando siempre que el movimiento ocurre en un plano porque por ejemplo si ustedes toman un trompo el trompo puede rotar básicamente en en tres modos distintos aparte puede estar trasladándose entonces dependiendo de cuánta cuánta libertad tiene el movimiento su objeto pueden haber distintos modos de movimiento que son un poco más complicados pero sigue en la misma base y lo que estamos viendo ahora traslaciones y rotaciones bien entonces básicamente lo que ya habíamos visto anteriormente lo que aplicábamos para una partícula lo podemos aplicar para un pedacito de nuestro cuerpo rígido y empezar a analizar qué implica calcular el trabajo o calcular la energía cinética o ver la energía potencial asociada a cada uno de los puntos que conforman el cuerpo rígido entonces en ese sentido no vamos tan lento porque es la tercera vez que vamos a repetir el mismo proceso que hicimos con los otros casos muy bien entonces primero vamos a estudiar el caso o sea en el caso de partícula nosotros vimos el trabajo debido a una fuerza como nuestra partícula solo se desplazaba el trabajo estaba asociado con la integral de la fuerza producto punto el diferencial de desplazamiento entonces de tal manera que el trabajo era la suma de los pequeños pedacitos que conforman la curva que describe un cuerpo cuando se mueve un cuerpo puntual ahora tenemos que considerar que en principio se va a poder desplazar rotando entonces vamos a tener que entender cómo se calcula el trabajo en el caso de que la fuerza ocurra en un movimiento curvo en un desplazamiento circular entonces en este caso si tenemos un cuerpo acá el punto A y que está siendo aplicado con una fuerza y ese cuerpo A después de un tiempo recorre un cierto camino y llega hasta el punto B en donde la fuerza puede cambiar en todo instante o sea en este caso puede estar la fuerza así para allá da lo mismo simplemente lo que queremos estudiar es calcular el trabajo asociado entonces en este caso el trabajo siempre va a ser la fuerza por el desplazamiento pero como el movimiento ahora es circular es decir que lo hace manteniendo su distancia con respecto al punto de giro el diferencial de desplazamiento es simplemente R de teta por teta tonco que equivale a ese movimiento que está ahí tenemos que eso que está ahí sería el de como 8 entonces nosotros tenemos ese movimiento lo voy a escribir acá mejor para que si es un movimiento circular en el sentido de que estas cantidades son R y R lo que nosotros conocemos como diferencial de L en ese punto va a apuntar ahí en ese punto va a apuntar ahí en este punto va a apuntar ahí esa cantidad es básicamente el largo del arco que se está recorriendo en ese instante en ese punto que está ahí tenemos R y está describiendo un largo de arco que es R por teta muy bien entonces si hacemos eso lo más como vamos a trabajar como lo estamos viendo del contexto de coordenadas polares donde tenemos R tonco y teta tonco la fuerza la podríamos describir en términos de las coordenadas polares también eso quiere decir descomponer el vector fuerza en términos de su componente R tonco y su componente en teta tonco de tal manera que el vector fuerza va a ser FR por R tonco más F teta por teta tonco así si introducimos eso en nuestra en nuestro trabajo para este movimiento para este desplazamiento circular lo que vamos a tener es que tenemos que ir del punto A al punto B tenemos que ir de aquí a allá fuerza producto punto el desplazamiento se va a significar que como R tonco punto teta tonco es igual a cero eso quiere decir que el único término que sobrevive cuando hagamos el producto punto va a ser este que está acá el F teta tonco teta tonco o sea producto punto con teta tonco entonces básicamente el término que estábamos viendo antes nos dice que es F teta tonco por R por de teta y teta tonco por teta tonco es 1 y aquí es un vector unitario eso quiere decir que cuando tenemos un desplazamiento circular el trabajo básicamente lo podríamos calcular como la componente en teta tonco de nuestra fuerza multiplicado por el radio del movimiento de desplazamiento circular por el diferencial de ángulo de teta que nos ayuda a controlar el desplazamiento que está ocurriendo muy bien de esa manera ya sabemos cómo calcular el trabajo pero nosotros cuando vimos las leyes de Newton para el movimiento o sea para un sólido rígido para un cuerpo rígido nosotros habíamos introducido lo que es el torque o sea ustedes ya lo han visto en el curso de mecánica lo que es el torque nosotros simplemente lo volvimos a utilizar porque teníamos que considerarlo para los casos anteriores para entender la dinámica angular de un cuerpo cuando las fuerzas no se aplican en el centro de masa sino se aplican en otra dirección en otro punto del cuerpo rígido entonces el torque o el momento de fuerza también el otro nombre que tiene lo calculábamos como el vector brazo producto cruz el vector fuerza en este caso si calculamos el torque de esa fuerza con respecto al punto de giro lo que vamos a tener es que el vector brazo va a ser r por teta tongo y el vector fuerza va a ser f de r por r tongo más f de teta por teta tongo por lo tanto si hacemos el producto cruz r cruz r nos va a dar cero recuerden r cruz r e igual a cero y r cruz teta es igual a k tongo estamos en coordenadas cilíndricas por lo tanto al hacer el torque nos da r por f de teta en la dirección k tongo r f de teta r bueno f de teta r tenemos la misma expresión que está dentro del trabajo pero en este caso o sea tenemos una parte de la expresión que está dentro del trabajo pero en este caso estamos utilizando el torque estamos utilizando la fuerza y la estamos integrando en el desplazamiento entonces ¿qué quiere decir eso? básicamente lo que podemos pensar que antes cuando teníamos el vector velocidad angular vamos a poder definir debido a que el vector velocidad angular es básicamente la derivada en función del tiempo del ángulo pero vamos a definir que existe un ángulo infinitesimal el vector ángulo de tal manera que el diferencial de teta es igual a de teta por k tongo o sea cuando nuestro cuerpo se mueve en esa dirección lo está haciendo en pequeños pedacitos de teta angularmente hablando ¿eso qué quiere decir? que el trabajo aparte de definirlo como lo habíamos hecho en función del desplazamiento lo podemos calcular en el caso de un movimiento circular como la integral del torque producto punto el desplazamiento angular el diferencial de desplazamiento angular el equivalente entonces en este caso estamos calculando el trabajo en el caso de un movimiento circular en ambos casos si hacemos eso nos va a dar la misma expresión que si hubiéramos utilizado la fuerza producto punto del desplazamiento entonces eso ya nos va a dar una ventaja cuando estudiemos el principio de trabajo de energía en un contexto de un movimiento de rotación muy bien vamos a entender ahora lo que es la energía cinética de un cuerpo rígido y por lo tanto vamos a tener que ver qué significa la energía cinética de un cuerpo rígido en el contexto de que como el cuerpo rígido está compuesto como el cuerpo rígido está compuesto por pequeños pedacitos de cuerpos entonces la energía cinética del cuerpo completo ya más o menos vamos a entender que es la suma de las energías cinéticas de los pequeños pedacitos del cuerpo muy bien entonces una cosa primera que se tienen que recordar es que la energía cinética de un objeto puntual va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado eso quiere decir que para un cuerpo rígido como está compuesto de pequeños pedacitos de masa de M el diferencial de energía cinética va a ser un medio por el diferencial de masa por la velocidad al cuadrado que lleve el pedacito de cuerpo el pedacito de materia en ese instante entonces necesitamos conocer cuánto es su velocidad por ejemplo para poder calcular cuánta energía cinética está llevándose el cuerpo en ese punto que está ahí eso quiere decir por ejemplo si nos vamos al albudú y hacemos lo que hacemos siempre ponemos no sé vamos a poner un engranaje pongamos un engranaje simplemente por por comodidad entonces por ejemplo si nuestro objeto le damos un movimiento más o menos podemos entender podemos ver que nuestro cuerpo se está moviendo y a pesar de que no se está desplazando podemos más o menos entender que tiene algún nivel de energía entonces por ejemplo si nos vamos al punto más externo punto intermedio y así nos vamos acercando no sé si puedo poner uno ahí no no puedo poner uno ahí pero imagínense que pudiera poner un marcador en el centro nos damos cuenta de que por el tamaño del arco que está dibujando nos damos cuenta que los puntos que están más afuera tienen una energía cinética mayor porque llevan una velocidad más grande que los puntos que están más cerca del punto de giro allá hay el punto que está justo en el centro no se está moviendo tiene velocidad cero se mantiene quieto y por lo tanto ese cuerpo ese punto tendría energía cinética cero mientras que los que están más afuera como vamos más rápido tendrían mayor cantidad de energía cinética entonces tenemos que estimar la cantidad de energía cinética que tiene nuestro cuerpo en este caso bien para eso necesitamos conocer la velocidad entonces pero nosotros una de las cosas que hemos visto en el curso a más no poder es la suma de vectores ya que recuerden que es un curso de mecánica vectorial y por lo tanto en el caso de movimiento relativo debido también a que el cuerpo rígido no se deforma la velocidad del punto P la podemos conocer en términos de la velocidad de un punto donde si conocemos la velocidad que es el punto A más la velocidad relativa de P con respecto a A que en el caso de un sólido rígido esa velocidad relativa va a depender de la velocidad angular que tenga nuestro cuerpo en este caso omega producto cruz el vector posición relativa de P con respecto a A ahora para la energía cinética o para el pedacito de energía cinética que le corresponde al punto P necesitamos conocer la velocidad al cuadrado y en este caso la velocidad al cuadrado va a ser la velocidad de A al cuadrado más dos veces la velocidad de A porque tenemos que hacer esto al cuadrado que está acá entonces significa hacer eso al cuadrado lo vamos mejor lo hacemos para que no se le no se le pase esa parte entonces por ejemplo nosotros tenemos que la velocidad de P es la velocidad de A más omega cruz R de P con respecto a queremos hacer P al cuadrado porque es parte de la energía cinética y P al cuadrado es el vector P producto punto el vector P eso significa que estamos haciendo velocidad de A más omega cruz R de P con respecto a producto punto velocidad de A más omega producto cruz R de P con respecto a A hacemos los distintos productos punto nos va a quedar la velocidad A producto punto la velocidad en A que sería el primero con el primero después tenemos el primero con el segundo A producto punto omega cruz R de P con respecto a más el segundo por el primero omega cruz R de P con respecto a producto punto la velocidad de A más el último por el segundo por el segundo y eso nos va a decir omega cruz R de P con respecto a producto punto omega cruz R de P con respecto a aquí ya podemos ver claramente que el primero es de A al cuadrado el segundo con el tercero el segundo con el tercero son lo mismo ya que el producto punto es simétrico entonces eso quiere decir que es dos veces B de A producto punto omega cruz R de P con respecto a más el segundo el cuarto término simplemente omega cruz R de P con respecto a al cuadrado y de ahí sale este término que tenemos acá escrito de esa manera ahora bien como cada uno de los tres términos ya sabemos que van a ser un poquito complicados vamos a empezar a ver cómo afectan a los distintos términos cada uno de estos del punto de vista de la energía cinética porque esto viene siendo el pedacito de energía cinética pero eventualmente nosotros queremos integrar todos los pedacitos de la energía cinética para saber cuál es la energía cinética total que tiene nuestro cuerpo muy bien entonces tenemos tres términos A cuadrado y como es conocido no nos complica nada después tenemos A punto omega el cruz R de P con respecto a que tenemos que ver cuánto vale y también tenemos el omega cruz R de P con respecto a al cuadrado para hacer el último como es al cuadrado podemos usar el doble producto vectorial el doble producto el producto punto por el producto cruz que tenemos la identidad que está acá o sea que básicamente nosotros podemos reordenar los distintos términos de tal manera que lo que tenemos acá le podamos sacar partido en principio tenemos que usar esas dos propiedades que A cruz B cruz C vale esto y por otro lado que A punto B cruz C vale lo podemos reordenar según esos patrones ¿qué va a significar eso? primero que nada si esto lo pensamos que es A esto lo pensamos que B de hecho lo vamos a escribir acá arriba para que futuras generaciones lo vean más fácil entonces este que está acá vamos a decir que es A este que está acá es B y este que está acá es C entonces vamos a poder aplicar la primera fórmula para reordenarlo para dejar omega en frente ya que vamos a poder mezclar eso y como es un triple producto vectorial nos va a quedar eso que está acá y ese triple producto doble producto vectorial lo podemos descomponer en eso que está ahí y lo que vamos a obtener es que ese término al cuadrado es simplemente omega producto punto R cuadrado de P con respecto a por el vector omega menos R punto omega por el vector R eso básicamente se traduce en esto que está acá de forma mucho más bonita pero como tenemos un omega en frente al multiplicar nos va a quedar que este término al cuadrado es R cuadrado omega cuadrado menos R punto omega todo eso al cuadrado si pensamos en un movimiento plano eso quiere decir que que omega está siempre apuntando en la dirección de catongo que R de P con respecto a está lo podemos componer en términos de coordenadas cartesianas este término que está acá omega cru R al cuadrado es simplemente X cuadrado más Y cuadrado por omega cuadrado ya que el término que depende de Z se va a cancelar con ese que está ahí esos dos se van a desaparecer y simplemente nos dice que si la velocidad angular el vector de la subangular apunta en el eje Z lo que nos interesa es lo que está pasando en el eje X y en el eje Y que igual tiene sentido porque si lo vemos del punto de vista del objeto el movimiento está ocurriendo solo en el plano imagínense que el plano de su computadora el plano XY da lo mismo que está pasando con la coordenada Z ya que en principio no se está moviendo la coordenada Z yo no estoy moviendo el engranaje hacia afuera de la pantalla o hacia abajo hacia adentro de la pantalla bien entonces nos queda estamos bien con la hora vamos a alcanzar justito a ver la energía esta energía entonces en este caso vamos a tener que eso es así que omega cruz R al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado por omega cuadrado bien nos queda este otro término que está acá lo vamos a ver ahora qué significará pero digamos que lo que nos queda es que el diferencial de energía cinética va a ser un medio por el diferencial de masa BA al cuadrado más 2BA punto omega cruz R de P con respecto a A más Y X cuadrado más Y cuadrado por omega cuadrado entonces para encontrar la energía cinética total del sistema lo que tenemos que hacer es integrar todo el diferencial de energía y eso significa integrar con respecto al diferencial de masa si se acuerdan lo que pasaba en un sólido rígido cuando integrábamos con respecto al diferencial de masa es que nos iban a aparecer objetos que dependían de los momentos de inercia de los productos de inercia entonces el primer término si integramos este término que está acá como es M de A no depende de M es simplemente el término constante el primer término es un medio de la masa del cuerpo por la velocidad del punto A que sería equivalente a una energía cinética de una partícula el segundo término como B de A no depende de la velocidad del objeto omega tampoco depende de la velocidad del objeto porque la velocidad angular del cuerpo no depende de la posición del punto P pero si el vector relativo de P con respecto a eso que está ya nos va a entregar la masa por el vector relativo con respecto al punto A de donde se encuentra el centro de masa el punto G y el último término que es la integral de un medio de M X cuadrado más Y cuadrado por omega cuadrado nosotros ya identificamos que la integral de M por X cuadrado más Y cuadrado es el momento de inercia en el eje Z con respecto al punto A que es el que estamos integrando en este caso eso que quiere decir que en este escenario en este escenario tenemos que la energía cinética es una parte que equivale a la energía cinética por traslación que es un medio de la masa por B al cuadrado tenemos otro término que es la energía cinética por rotación que es un medio del momento de inercia en el punto A con respecto al punto A por la velocidad angular al cuadrado y por último un término que es MB o sea la masa por la velocidad de A producto punto omega producto cruz el vector relativo del centro de masa con respecto al punto A o sea básicamente cómo se mueve el centro de masa en este caso entonces en este escenario tenemos un término que es como una energía que tiene que ver debido a que el punto de A que es el que se traslada estamos considerando que el punto A se traslada también no coincide con el centro de masa ya que si coincidiese en el punto A con G este término se anularía directamente muy bien entonces con esto tenemos distintos casos que podemos explorar esta es la energía cinética no hay más un cuerpo rígido se va a mover ya sea por traslación por rotación y también si es que el punto que estamos usando para calcular la energía cinética no coincide con el centro de masa va a haber una contribución de ese movimiento relativo bien entonces tenemos distintos escenarios nuestro cuerpo rígido solo se traslada eso significa que omega se hace cero omega es directamente cero eso significa que este término que está acá desaparece y este término desaparece por lo tanto si un cuerpo rígido solo se traslada la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad en el punto A o en cualquier punto al cuadrado ya que recuerden que en trasladación como uno cambia la orientación todos los puntos se desplazan con el mismo vector velocidad entonces eso quiere decir que cuando un cuerpo rígido se traslada la pero no rota solo traslación la energía cinética es como si fuera la energía cinética de un objeto puntual ahora si pensamos que nuestro objeto rota con respecto a un punto fijo eso que quiere decir que la velocidad del punto A es cero la energía cinética es solamente un medio del momento de inercia en el punto A por la velocidad angular al cuadrado ya que como este término es igual a cero este término que está acá desaparece y este término también desaparece nos queda solo ese término si el punto A es igual al centro de masa eso significa que el vector posición relativa va a ser cero ya que coincide el centro de masa y el punto de referencia eso significa que nuestra energía cinética va a ser simplemente un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado de tal manera que este es el caso donde la energía cinética se comporta de las dos maneras o sea cuando tenemos este cuerpo rígido que teníamos antes que tenemos acá ese cuerpo rígido va a tener distintos movimientos por ejemplo se borró todo tenemos nuestro cuerpo rígido que está ahí lo voy a mover mejor y lo ponemos de nuevo como antes ponemos los puntos un punto que representa el caso más afuera y otro en el centro de masa cuando nuestro objeto se mueve vamos a ver que va a llevar energía de dos maneras una una debido bueno aquí me le doy un saltito pero una debido al movimiento a la energía cinética en forma de rotación que está efectuando y también una energía cinética en forma de traslación bien ya con eso en la próxima clase vamos a ver otro tipo de energía como la energía potencial gravitatoria de un cuerpo rígido pero esta unidad es bastante rápida ya que en parte estamos construyendo por sobre lo que vimos en las otras unidades en ese sentido es una unidad que es bastante fácil de digerir también porque el concepto sigue siendo muy parecido a lo que vimos anteriormente solamente que ahora nuestro cuerpo se incluye la faceta de que puede girar muy bien entonces esto es la clase de hoy básicamente vamos a recuerden que este viernes tienen pruebas y por lo tanto no vamos a tener clases pero si van a tener pruebas y esta materia la vamos a continuar el próximo lunes a la hora de clase normal si tienen dudas o preguntas yo por lo tanto paro la grabación y si tienen dudas o si no dejamos la clase hasta acá